¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale Madridista hasta la muerte, vamos con la última hora del Real Madrid, tenemos la última hora de Carlo Ancelotti, la rueda de prensa, vale. También tenemos comentarios de madridistas que están súper furiosos por lo que pasó durante el día de ayer y los entiendo muchísimo, Rodrigo, están algunos furiosos con Rodrigo, por ejemplo, hay gente que no está tolerando a Rodrigo, de hecho creo que Ancelotti iba a sentar a Rodrigo, Ancelotti que ayer tuvo pésimas ideas, planteamiento horrible, nadie se esperaba esto, cuando todo el mundo vio que salía Bellingham de 9 con Rodrigo, ya está perdido. ¿Qué es la realidad? Estamos bien, con la alineación que veníamos, ganando todos los partidos, y viene Ancelotti y te pone a Bellingham en una posición que no es la de él, y deja a José Lu que es el que mete los goles en la banca, sabíamos que iba a pasar algo malo, ¿no? Pero en fin, esta es la novedad, información de relevo, el relevo lo dijo, alineación esperada del Madrid para el partido contra Las Palmas, Brahim será titular por delante de Rodrigo, señoras y señores, esto es lo que me da rabia de Ancelotti, ¿Por qué por fin va a poner la alineación que queríamos cuando ya perdemos 3 puntos? Va a estar José Lu, Brahim, ¿vale? En el 4-4-2, José Lu y Brahim arriba, Bellingham en su posición donde debió estar ayer junto a Camavinga, Valverde y Chouameni, ¿por qué ahora sí los mete a ellos? Por amor a Dios, que alguien me lo explique, ¿por qué ahora sí no está Kroos y Modric? Kroos y Modric no pueden jugar juntos, por ejemplo, es que estos juntos no pueden jugar ni de coña, y los pone a jugar juntos, o juega Kroos o juega Modric, así como lo dije ayer, ¿por qué sí va a salir con la alineación correcta? Valverde, Chouameni, Camavinga y Bellingham, y José Lu y Brahim, ¿por qué ahora sí? Teníamos que perder los 3 puntos y joder la liga para esto, en serio, Ancelotti no entiendo nada de lo que hace, en fin, Y encima, Luka Modric es convocado con Croacia para la próxima fase de clasificación de la Eurocopa, imagínense, es como dice aquí Benz, es convocado por Croacia Luka Modric, juega los dos partidos completos, regresa agotado y espera ser titular y caminar por el campo, él no habla en serio, es que es verdad, a Luka lo queremos mucho, es nuestra leyenda, es una leyenda del madridismo, Pero él ya tiene que darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Es lo que vamos a escuchar, Ancelotti un poquito en su rueda de prensa, a ver qué dijo ¿Qué tal Carlos? Iba Martín de Oquidiario, yo te quería preguntar, ¿cómo se explica lo que ha pasado hoy? ¿Y por qué has cambiado el dibujo que estabas empleando en todos los partidos? No, el dibujo no ha cambiado porque jugaba, hemos empezado con el rombo, con Modric media punta, los dos delanteros, Belén y Camila Rodrigo, ¿qué ha pasado? Ha pasado que no hemos empezado bien el partido, no hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área, no hemos sido contundentes, Después cuando el partido se han adelantado 2-0, han jugado el partido que querían jugar, defendiendo muy bien, buscando transiciones rápidas, en este sentido Atlético lo ha hecho mejor que nosotros Hola Carlos, buenas noches, Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de Copé Venían advertidos porque en 3 partidos, en el arranque de Liga habían encajado goles al principio y había pasado 2 veces ¿Está preocupado por este problema? ¿Lo había insistido durante la semana? ¿Cree que tiene arreglo? Sí, sí, creo que es un tema que lo hemos ya hablado y seguiremos hablándolo porque es un tema importante Muchas veces, cuatro veces los rivales se han adelantado pronto, después tres veces hemos sido capaces de remontar Hemos estado cerca de remontar también esta, pero creo que el 3-1 ha acabado el partido, creo que el final de la primera parte lo hemos hecho bien Pero el 3-1 después ha sido demasiado para intentar de recuperar Hola, ¿qué tal? Mister Javier Arraez de la cadena SER Es cierto que jugaban arriba Bellingham y Rodrigo, pero delantero puro José Luz se queda en el banquillo Quería que me explicara por qué tiene esa idea Y luego los centrales, el partido de Alaba y de Rüdiger, ¿qué le ha parecido? Yo creo que... ¿Por qué hizo así el Xerode? Respirada y gobrada ¿Por qué no ha ahogado Oselo? Porque pensaba tener más control de balón con la presencia de un centrocampista más Creo que también no ha cambiado la posición de Bellingham en el aspecto ofensivo, sino que solo en el aspecto defensivo Tenía que adelantarse un poco más Creo que no ha sido un problema, se ha ahogado esto, se ha ahogado lo otro Ha sido un problema, como he dicho, de fragilidad defensiva Que no hemos tenido en estos primeros partidos Porque en seis partidos solo hemos encajado tres Y hoy, prácticamente en 45 minutos, nos han marcado tres Hoy hemos sido frágiles Se puede decir, sin problema No ha sido una buena noche, solo aspecto defensivo Yo no me meto a hablar de la individualidad Digo solo que nos hemos defendido bien, como de costumbre El equipo no ha estado compacto, sobre todo en la primera parte Atlético ha aprovechado Hola, míster, aquí Sergio Quirante en directo en Dazón ¿Cómo ha visto la acción del gol de Camavinga que anuló el árbitro? No lo he visto, me han dicho que Rudy estaba fuera de juego, pero no lo he revisado Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional en directo para Tablero Departivo En los tres goles que han recibido los jugadores del Atlético Han centrado sin oposición y han rematado también sin oposición No sea que achaca estas faltas de atención, si también falta de intensidad Y sobre todo en el inicio del segundo tiempo, cuando usted ha reconocido que se podía meter en el partido Después del gol de Kroos, recibir tan pronto Creo que los tres goles han sido una fotocopia, una ruptura para abrir los centrales No estábamos bien colocados en el área Cuando el equipo rival hace una ruptura, habitualmente entra más el lateral izquierdo Man, pero es que también, te marca Fran García Morata mide 1 metro 90 Álvaro Morata mide 1 metro 90 Y te está marcando Fran García que mide 1 metro 65 ¿Qué esperabas tú? Es lo que hay Estamos jodidos en los laterales Vamos a estar jodidos los próximos años en laterales Y le hemos estado jodidos los últimos años en laterales Están jodidísimos El Real Madrid Con los laterales Llevamos años así, años 2024 Davis, sí O Frimpong Cualquiera sirve Según Ijarro ya Davis, pero Lateral derecho que Carvajal es buenísimo y El problema es que se lesiona mucho Pero lo ideal sería Frimpong y Davis el otro año Pues estamos jodidos en los laterales Es una realidad Pero bueno, es lo que hay Vamos para adelante Vale, vale, madridistas hasta la muerte Los invito a Pro Jersey Shop Para que compren camisetas de fútbol Señoras y señores Camisetas baratas y auténticas De espectacular calidad Ya están todas las versiones De camisetas del Real Madrid Y de cualquier equipo que ustedes quieran Por si quieren tener Pero aquí está hasta la de Quisiano Ronaldo Del Al Nacer Si también quieren comprarla Está aquí Los precios son buenísimos Son camisetas baratas Pero la calidad es increíble Y la verdad es que los comentarios Son espectaculares La gente le pone 5 estrellas A las camisetas y a todo Es que les voy a mostrar Miren 4.9 de calificación Una calificación perfecta De 141 reviews Tenemos 4.91 de calificación Es espectacular Y las camisetas están muy Pero muy bien de calidad Son buenísimas Pero buenísimas Lo único que tienen que hacer Es entrar al enlace Que les voy a dejar abajo En los comentarios fijados Y en la descripción Y meten mi código JorgeGhost O sea Jorge G-H-O-S-T Y tendrán un 10% De descuento Lo único que tienen que meter Es ese código Meten el código Que les dejo fijado En los comentarios Y cuando metan el código Gente Tendrán un 10% De descuento Me ayudan a mí Aportan al canal Y a la vez Ustedes se llevan Las camisetas del Real Madrid Que están espectaculares Y la calidad es increíble Es que hay cualquier camiseta Que ustedes quieran Si les gusta por ejemplo El Liverpool también O les gusta No sé Otro equipo Pueden comprarla Pues la del Madrid La principal obviamente Y la que todos queremos Obviamente Pero aquí está Aquí también está La otra camiseta del Madrid Es espectacular la calidad Como pueden ver Muy Muy bonita Y los precios Súper Súper Asequibles Ya saben El código es Jorge G-H-O-S-T Jorge Goats Juego de fantasma Jorge Goats pegado Y tendrá un 10% De descuento Gente Estamos pendientes Y cualquier duda Comentan Este canal es puramente Del Real Madrid Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Y darle me gusta al video Dale por favor A la campanita De notificaciones Para que te lleguen Todos los videos Si eres un madridista Hasta la muerte No olvides No olvides Gracias.